Este mantenimiento lo hice hace como 10 años. Como podemos ver, está el equipo encendido. Vamos a darle mantenimiento básico. Lo primero que vamos a hacer es apagar el equipo. Es importante mencionar que siempre desconecten el equipo. Herramientas que necesitas para hacer el mantenimiento. Aire comprimido, cotonetes, brocha, puede ser más pequeña. Un desarmador, trapo. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la batería para evitar cualquier problema. Ubica los tornillos y empieza a quitarlos. Busca una tapa para poner los tornillos y evitar que se pierda. Tienes que tener mucho cuidado. Al momento de quitar la tapa, como son partes de plástico, se pueden romper. Aquí está la memoria, tarjeta inalámbrica, disco duro. Lo primero que vamos a hacer es quitar la memoria. Vamos a ponerla en un lugar seguro. Vamos a quitarle los tornillos al disco duro. Aquí hay otro tornillo que se me estaba olvidando. Los ponemos en la tapa para evitar que se pierdan. Está un poco duro todavía para remover el disco. Se me olvidó quitar un tornillo, por eso no salía. Tornillo va para la tapa. Por fin quitamos el disco duro. Con el aire comprimido, vamos a quitar el polvo que tenga la computadora. Vamos a darle una pequeña sopleteada en la parte del teclado. Vamos a pasar los cotonetes por las orillas. Con un trapo vamos a darle una pasada para quitar las manchas y polvo. La brocha nos va a servir para limpiar las orillas de la batería y los contactos. Este como es un equipo relativamente nuevo, no requiere tanta limpieza. En otro caso, si sería recomendable abrir para limpiar motorboard y cambiar pasta térmica. Vamos a proceder a meter el disco duro de nuevo. Vamos a buscar su tornillito. En este caso, era uno más chico que los otros. Trata de tener desarmadores con imán. Esto te ahorrará tiempo. Disco duro listo. Vamos a colocar los otros dos tornillos. Vamos a volver a poner la memoria en su lugar. Tiene una muesca la memoria por la cual es fácil identificar cómo la tienes que poner. Cuando haga clic, es que ya entró. Vamos a poner la tapa. Vamos a ponerle sus tornillos. Vamos a colocar la batería en su lugar. Agarramos el trapo para darle una limpiada a la pantalla. Ahora vamos a cerciorarnos de que el equipo encienda y no tenga ningún problema, después del pequeño mantenimiento que le realizamos. Y listo. El equipo nuevamente está en funcionamiento. Como podemos ver, ya está cargando el sistema operativo. El equipo quedó listo. Como podemos ver, vamos a utilizar una brocha, aire comprimido, desarmador, una caja de herramientas, un botecito para los tornillos, cotonetes, y un trapo. Si te gustó el video, regálame un like. Nos vemos en otro video.